este sábado a las 3 de la tarde en coyuntura recibe a Viviana Cristicevic, directora ejecutiva del CEGIL, la organización gubernamental que más veces ha ganado casos ante la corte interamericana de derechos humanos. Hablaremos por supuesto del indulto de Fujimori, del comportamiento del estado en este caso, de lo que se espera para la audiencia de supervisión que los deudos de ambas masacres han demandado ante la corte. Sábado a las 3 de la tarde vamos por el canal YouTube de la ley y las redes sociales de la revista. En coyuntura, no se lo pierdan.